Aquí mismo, en el Consejo de Ministros, aprobaremos el Decreto Supremo del reinicio de actividades de estos comercios tan importantes. La meta anual del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanejamiento está en construir este año 60.000 viviendas. Y el Decreto Supremo puede explicarlo todo bien bonito, pero si usted, señor, señora, no lo cumple, de nada sirve. La pregunta, hay empresas que tienen lavado de activos, que están denunciadas por acto de corrupción y tienen el crédito. No pues, no hay país en el mundo que no se ha visto afectado seria y gravemente. La economía mundial se ha visto afectada. Nosotros no somos la excepción. La economía, ahí, tocó fondo. Lo tenemos que decir claramente. Si yo me cuido, estoy cuidando a todos los de mi entorno. Que ahora dicen, ¿por qué no has tenido mejores resultados? Asumo lo que me corresponde y pongo todo mi esfuerzo como presidente y como peruano para mejorar las cosas. Realmente ya digno de destacar que a la fecha tenemos personas recuperadas, es decir, que vencieron el COVID y que ahora son, como se dice, los combatientes porque ellos ya superaron al virus 119.409. Se encuentran economías fuertes con sistemas de salud modernos que han sido afectados gravemente por esta pandemia. Está afectado a todos en el mundo, a todos. No hay país en el mundo que no se ha visto afectado seria y gravemente. La economía mundial se ha visto afectada. Nosotros no somos la excepción. Y para efecto de este convenio de gobierno a gobierno, se ha estimado una inversión de más de 7 mil millones de soles. De los cuales se estima que para este año, este segundo semestre, la inversión va a estar alrededor de los 1.500 millones de soles. Y hay un cronograma para que en los dos años podamos tener todas estas obras concluidas. En consecuencia, esta era una necesidad para darle soluciones integrales y no estar como se ha venido ocurriendo en el pasado, que después de cada fenómeno del niño, solamente se iba a trabajar sobre las consecuencias, pero no debíamos a trabajar cuál es la causa que generaba este gran daño a todas las regiones afectadas. Un aforo limitado. No podemos llenar los pasadizos. Eso es lo que se va a explicar y se va a exponer en este decreto supremo. Tiene que haber una cantidad limitada de gente que sí comiencen a vender. Todos queremos ello, pero cuidando a los que venden y cuidando a la gran cantidad de personas que van a comprar para que las tiendas vayan abriendo por turnos. Si los pasadizos son muy estrechos, se controla el ingreso y salida. Que podamos garantizar que en cada uno de estos centros comerciales haya lugares donde uno pueda hacer la higiene, la lavada de manos, que se mantenga a la distancia mínima de un metro entre los clientes y entre el vendedor y cliente y que todos porten su mascarilla. Se dan cuenta que son condiciones simples de cumplir, pero sumamente necesarias de respetar porque tenemos que encontrar el equilibrio entre reiniciar las actividades, generar puestos de trabajo, reactivar la economía, pero con cuidado del contagio. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y también a la ministra de Trabajo, por favor. Gracias, Presidente. A mí me gustaría aclarar tres conceptos en el caso de Reactiva Perú. Reactiva Perú fue un instrumento del paquete que diseñamos para poder preservar el empleo. Como lo hemos dicho, y de hecho hoy hemos recibido los primeros reportes del UNEI, era una crisis económica porque se apagó el aparato productivo y nosotros lo que queríamos era desplegar una serie de instrumentos para darle oxígeno a las empresas para preservar el empleo. Así como tuvimos Reactiva Perú, hemos tenido prórroga de impuestos, hemos tenido subsidio a la planilla, hemos tenido las figuras de la suspensión perfecta. La crisis afecta a todas las empresas sin necesariamente diferenciar por su tamaño. Cada empresa peruana es importante para generar empleo. Si el Banco Central da la liquidez, el Tesoro Público garantiza. ¿Qué significa esta garantía? Significa que si por alguna razón las empresas no pueden pagar el préstamo, el Tesoro Público, es decir, los impuestos de todos los peruanos van a salir a pagar este préstamo. Las empresas sean responsables en esta asignación de préstamos. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran castigo? Si las empresas no cumplen con estos criterios, el Estado retira la garantía y el riesgo del no préstamo de esta deuda está en responsabilidad de las entidades financieras. Por eso es que se ha hecho todo el diseño de las reglas de juego para que todos, sobre todo las entidades financieras, que son los vehículos de estos recursos, sean absolutamente responsables. La pregunta, ¿hay empresas que tienen lavado de activos, que están denunciadas por acto de corrupción y tienen el crédito? No, pues, tenemos que ver y también vamos a revisar qué filtro tenemos que hacer, porque ese filtro lo hacen los bancos, porque ellos van. Pero nosotros también, si se está haciendo un esfuerzo de apoyar con liquidez para que no se rompa la cadena de pagos, que no se filtren ahí los que no deben. Cuidándome yo, lo hago por mí, por ti, por el país. Entonces, es fundamental. La primera etapa, la estrategia para enfrentar el coronavirus era quédate en casa. Todos quédense en casa. Pero sabíamos que eso era una etapa temporal, porque no nos podemos quedar indefinidamente todos en casa. Todavía tiene que quedarse en casa las personas que son vulnerables. ¡Suscríbete al canal!